Pastor Dave y su equipo están en San Francisco, lo cual es bueno. Pastor Caleb y Rachel están en Oroville, en una iglesia donde la tatarabuela de la pastora Rachel, ella la comenzó ya hace 110 años. Y ella, la pastora Rachel, va a predicar ahí donde su tatarabuela fundó esa iglesia. Podemos oír un amén. Eso es maravilloso. Bueno, es mi placer poder estar aquí para compartir con ustedes este mensaje se titula A Propósito, el amor de Dios para crecer juntos, servir a los demás. Vamos a ver esta foto. Estas son mis dos angelitas. Ay, se ven tan inocentes, las dos pequeñitas, ¿verdad? Ahora enseñamos la próxima que es con toda la familia. Emma es la que está de amarillo, tiene cinco años, va a entrar a kinder. Por favor, oren por mí, me está rompiendo el corazón. Maya tiene tres años, es la que está de verde. Y ellas son ángeles. Se ven inocentes. Pero esas niñas se pueden meter en problemas, especialmente cuando no hay mucha supervisión de nosotros los padres. Pero ellos siempre, no importa lo que hagan, de alguna manera las hemos entrenado, que ellas dicen, oh, fue un accidente, no importa lo que hagan. Y yo les digo, no, 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 yo creo que lo hiciste a propósito. Y ellas dicen, no, papi, fue un accidente. No podemos vivir nuestra vida como que fue por accidente. Tenemos que vivir nuestra vida a propósito. Amén. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Hoy estamos tan agradecidos que hay un propósito y un plan para la vida de cada uno de nosotros. Que nosotros podamos vivir una vida a propósito, buscando el rey y su reino, asociándonos con el cuerpo de Cristo para venir a cada cosa buena que tú tienes para nosotros. Que, por favor, Señor, háblanos de tu palabra hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Así que hablamos. Pastor Caleb compartió la parte uno. Esta es la parte dos. La parte uno es que estamos creados para buenas obras. Y parte dos es estamos creados y formados para familia. Estamos formados para la familia. Génesis 1.26 dice, Hagamos al hombre como nosotros, parecido a nosotros. Y tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es un Dios de relación. Dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen. Así que Dios es un Dios de relaciones. Él nos ha creado para relaciones. Amén. Así es como estamos hechos. Estamos formados. Estamos formados para la familia. Una de las cosas que vamos a hacer hoy, más que en cualquier otro mensaje, vamos a decir varias cosas. Vamos a repetir cosas. Vamos a hacer declaraciones. Amén. ¿Ok? Ok. Chequeando. Confirmando. Vamos a poner la primera. Una de las versiones más sencillas de la misión de esta iglesia es, usualmente decimos amar a Dios, crecer juntos, servir a los demás, pero la forma de decirlo es, presencia, gente, propósito. La primera declaración es la siguiente. Dios me creó a propósito, con un propósito. Entonces lo vamos a decir. Dios me creó a propósito, con un propósito. Dios me creó a propósito, con un propósito. Qué bueno, ¿verdad? Hay alguien aquí que se ha sentido en algún momento que ellos eran un accidente. ¿Alguna vez te dijo tu papá o tu mamá que tú eras un accidente? Ah, está bien. Sé que hay gente a la que le dicen eso. Eso le pasó a mi hermano, le dijeron eso. Era uno de cuatro hijos varones. Por favor, ordenen por mi pobre madre. Yo nací católico, me fui creado católico. Y nuestra mamá, a mi papá le gustaban los nombres bíblicos. Tuvieron un hijo, le pusieron Marcos. Tuvieron otro hijo, le pusieron Mateo. Y se suponía que yo fuera la niña, porque dos niños, una niña. Se suponía que yo fuera la niña. Pero mi niña dijo, bueno, va a estar trayendo al bebé John, al bebé Juan. Y entonces me pusieron Juan, o sea, John en inglés. Entonces estaba viendo aquí un tema, ¿verdad? Y tuvieron otro hijo. Y le pusieron Lucas, ¿verdad? Le tenían que poner Lucas. Tenían que poner todos los evangelios ahí. Pero tuvieron que tener todos los evangelios. Y la gente dijo, ¿a quién le vas a poner si tienes otro hijo? El libro de hechos. Pero mi hermano Marcos, él es el mayor, y mi hermano Mateo, ellos se llevan un año y dos semanas. En inglés le dicen gemelos irlandeses porque han nacido pocos meses el uno del otro, más o menos un año. Hay alguien que se acuerda de aquel pintor, Bob Ross, que era un experto. Una de sus líneas que decía, cuando tú pintas no tienes errores, son pequeños accidentes felices. Quiero que digas esto porque creo que algunos de nosotros hemos escuchado esta mentira y la hemos creído. De que de alguna forma éramos un accidente. No, tú no eres un accidente. Quiero que digas esto. Yo no soy un accidente. Dilo otra vez. Yo no soy un accidente. Dios lo hizo a propósito. Nos creó a propósito, con un propósito. Y voy a decir esta. Yo soy maravillosamente y temerosamente hecho. Versículo 119, versículo 14, dice, yo te voy a alabar, Señor, porque tú me has hecho de una manera. Hemos sido hechos maravillosos. Dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dice esto conmigo también. Yo soy la obra maestra de Dios. Dilo como que de verdad lo crees. Yo soy la obra maestra de Dios. Es verdad. Él es el gran maestro. Él no crea nada que nos sirva. No son como mis dibujos. Y estamos diciendo estas cosas por una razón, porque algunos de nosotros hemos crecido pensando que no somos chéveres, que no somos agradables. Hemos tenido problemas con nuestra identidad, que las personas tal vez nos han llamado nombres que no son quienes somos. Los han llamado tontos o perdedores o lo que a ti se te ocurra en ese espacio o un accidente, por ejemplo. Pero nosotros somos la obra maestra de Dios. En Efesios 2.10 dice, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, él nos hizo a propósito, por un propósito. Dile a tu vecino, yo fui creado a propósito para un propósito. Vamos a seguir ahora con otros más. Gracias por participar. Este es un poquito más largo. Yo voy a decir la primera parte. Y las segundas partes ustedes la van a decir conmigo. Antes de haber nacido, se me santificó y se me puso para hacer buenas obras. Se me santificó, se me apartó y se me preparó para buenas obras. Jeremías 1.5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, que Dios está hablándole a Jeremías que desde antes de que él naciera, había un plan sobre su vida. Dios lo conocía mucho antes de que él estuviera formado, antes de que fuera concebido. Y eso es lo mismo para nosotros. Que él nos conocía, que tenía un propósito para nuestras vidas. Su plan era que íbamos a ser, que él iba a ser profeta para las naciones. Eso no es el propósito para todos nosotros. Dios nos lo va a decir, pero todos somos llamados a buenas obras. ¿A mí? ¿Hay alguien que le gustan las calcomanías que van en la parte de atrás de los carros? ¿Hay alguien que tiene un montón de calcomanías en su carro? No. A mí me encantan las calcomanías. No me gusta ponerlas en mi carro, ni que nadie se enoje con algo que esté ahí. Pero es un gran consejo que me dio mi pastor de jóvenes que decía, si tú manejas como que eres un loco, por favor, no pongas nada que diga Jesús en tu carro. Sí. Eso me pareció muy sabio en aquella época. Pero bueno, a mí me encanta leer las calcomanías de los carros. Y yo leí una o escuché de una que decía, Dios te puede amar, pero yo soy su favorito. Eso dice la calcomanía. Dios, ¿será que Dios te ama, pero yo soy su favorito? Cuando yo estaba creciendo, yo era el hijo de medio. Mis primeros dos hermanos solo se llevaban un año. Entonces, era como que una unidad. Cuatro años, tres años y medio nací yo. Y después, ¿qué seguía? Aquí hay otros hijos que son el hijo de medio, el que es ignorado, el que la gente le tiene negligencia. No, no se preocupen, no vamos a tener sanidad. Pero hay veces que nosotros podemos sentir que todo el mundo tiene la atención y que nosotros no. Nos podemos sentir no aceptados o que ellos son mejor que nosotros. Oh, yo no puedo cantar, yo no puedo llevar la alabanza como Cristina y Sara lo hicieron hoy. Entonces, nosotros nos ponemos a compararnos con otras personas. Pero Dios dice eso, es una tontería hacerla. Yo me acuerdo haber leído esta calcomanía. Es un poco tonto decirlo, pero en realidad, de verdad, me permitió verme a mí mismo en otra luz. Siempre en eso de molestar el uno al otro, pero la idea es decir, no, Dios me ama, yo soy su favorito. Otra manera de pensarlo, yo he escuchado a las personas decir, Dios me ama porque él tiene que amarme, porque él ama a todo el mundo, pero no, yo no sé si yo le gusto o si le caigo bien. Tal vez algunos de nosotros, yo voy a levantar mi mano. Sí, les pregunto. Pero eso es una mentira que el enemigo ha empujado en nosotros, que no le caemos bien a Dios. Dios tiene que amarme, pero le caigo bien, sí o no. Sí, sí le caes bien, díselo a tu vecino. Dios puede amarte, pero yo soy su favorito. Amén. Se siente que algo se rompió ahorita en la vida de alguien. Amén. Gloria a Dios. Yo siempre le escribo tarjeta de Navidad a mi mamá o tarjeta de Día de la Madre, lo que sea. Siempre le pongo, yo soy tu hijo favorito. Así que Dios nos creó a propósito, con un propósito. Otra forma de pensarlo es, mi foto está en el refrigerador de Dios. Digamos eso juntos. Mi foto está en el refrigerador de Dios. Dios, ¿están entendiendo lo que estamos haciendo hoy? Algunos de nosotros nos sentimos como que jamás hemos sido completamente aceptados. La Biblia dice que somos aceptados. Di, yo soy aceptado. Efesios 1.6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, ha sido aceptado. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eres aceptado en la familia de Dios. Así que Dios nos creó a propósito, con un propósito. Yo no conocía esta familia muy bien, pero era una familia que conocía y todos parecían gigantescos. Medían mate seis pies toditos. La mamá medía seis pies, el papá medía seis dos, el hijo que seguía era como seis cuatro. Este gran hombre alto. Y tenía dos hermanas y ellas también eran muy altas. Pero él era el mayor, entonces él tenía que cuidar a sus hermanas, ¿verdad? Él era un muchacho que le gustaba hacer las cosas, que tenía una misión y la hacía, la lograba. Tenía mucho empuje, se motivaba a sí mismo y donde sea que él iba, él caminaba. Empezaba a caminar y la gente empieza a quedar atrás, porque cuando uno tiene piernas largas, esto pasa. Y él le gritaba a las hermanas y les decían, caminen con propósito, le gritaba. Porque ellas andaban caminando lentamente. Y él decía, no vamos a tal lugar. Le decía, caminen con un propósito. Me encanta esta idea de que caminemos con propósito. No solamente dejemos de que el mundo venga a nosotros, de que nosotros seamos intencionales de las cosas que hacemos, que caminemos en nuestra fe a propósito. Así que mira a tu vecino y dile, camina con un propósito. Necesitamos caminar nuestra fe a propósito para poder vivir intencionalmente. Estaba aconsejando a una familia premaritalmente y los dos se habían divorciado y se iban a casar. Tenían hijos grandes. Una historia muy linda. Y estábamos haciendo consejería premarital. Yo les digo que si se van a casar, por favor, hagan consejería premarital. Si tienen problemas en su matrimonio, vayan y vengan a un consejero de matrimonio. Dicen que seis semanas de consejería prematrimonial te puede evitar seis meses o más de consejería mientras estás casado. Pero bueno, la cosa es que estábamos hablando de consejería durante nuestras sesiones. Y yo siempre digo, ¿cuántas horas pasa la gente para prepararse para su día del matrimonio? Son horas de horas, de horas de planificación y preparación. Y usualmente ni siquiera es todo un día. Es una ceremonia de unas cuantas horas y una recepción. No estoy diciendo que no hagan eso. Pero a la vez, yo siempre los insto a que se preparen para su vida juntos. Para el resto de su matrimonio. Así que nos vamos a preparar. Vamos a hablar de comunicación, todo esto. Y la novia me había dicho esta analogía. Seguramente perderé la mitad. Pero bueno, ella me dijo, esta es la forma que describió su primer matrimonio. Nosotros nos casamos. Nosotros tomamos un cassette, lo pusimos en el PCR, en la videocasetera, y decía matrimonio. Y entonces solo le daba el cassette, solo seguía. Y ella dijo que la vida simplemente le sucedió. Estar casado solo le sucedió. Hay gente que dice, oh, la vida solo pasa. Eso es lo que le estaba pasando a ellos. Algo genérico, una excusa que podemos tener a veces. Pero estamos hablando acerca de el matrimonio y hacer las cosas bien. Y entonces no es solo dejar las cosas suceder. No, es tener las herramientas y poder manejarlo y negociarlo. Necesitamos vivir con intencionalidad. Tenemos que ser intencionales sobre aquellas cosas que escuchamos, las cosas que decimos, las cosas que vemos, lo que hacemos para entretenernos. No estoy diciendo que no tengamos ningún margen en nuestra vida. No estoy diciendo eso porque también, por ejemplo, tenemos el sábado y cómo lo observamos tal vez. Pero quiere decir que tengamos intencionalidad. ¿Qué es lo que ponemos en nuestro cuerpo? ¿Cómo vivimos? ¿Con intención? Caminamos con propósito. Digan, caminar con propósito. La forma que me gustaría explicar esto. Alguien dijo, creo que algunos de nosotros tal vez estamos en una transición. Levanta tu mano. Si sientes que Dios tiene un nuevo capítulo de tu vida, ¿estás en una nueva transición? Muchas veces tenemos una transición porque hay algo, hay una necesidad para que algo cambie o tal vez es un sueño que tú tienes y por fin estás parándote en ese sueño. Bueno, esas dos cosas muchas veces son una de las razones por las cuales nos paramos en algo nuevo. Pero me siento que muchos de nosotros vamos a pararnos en algo nuevo en esta próxima temporada. Y escuché esto. Alguien estaba hablando y diciendo que si tu vida fuera una película, si tú piensas de tu vida como una película y piensas en las decisiones que te toca tomar, tal vez es el punto del problema, tal vez en la película o lo más alto en la película. Y entonces dijeron, si tu vida fuese una película y hubiera un héroe en esa película y ese héroe eres tú, ¿qué es lo que haría el héroe en tu propia historia? Sé el héroe de tu película. Amén. Así que donde sea que estemos, nosotros podemos cambiar las cosas y podemos pararnos para cambiarlas. Amén. Dice el héroe en mi propia historia. Seré el héroe de mi propia historia. Se trata de presencia, gente, propósito, una vez más. Y amar a Dios, crecer juntos y servir a los demás. Esta es otra forma en la que nosotros hablamos. En Mateo 22, versículos 37 al 40, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y si has escuchado esta escritura antes, el contexto es que alguien está preguntando, hey, Señor, ¿qué es el punto? ¿Cuál es el resumen de la ley? Y Jesús dice, ¿cuál es el mandamiento más alto? Y esa era la respuesta, amar a Dios con todo y amar a los demás como a ti mismo. No sé tú, pero para mí eso puede abrumarme a veces. Me gusta que hay una meta. Vamos a sumarlo todo. Y cuando Jesús habló estas palabras, no tenían libros escritos de esta forma. Eso no es lo que los judíos utilizaban. ¿Qué usaban ellos? Usaban pergaminos, ¿verdad? Entonces, amo, me encanta que este mensaje agarra la traducción de que estas cosas estaban juntas, de que ellos necesitaban abrir los pergaminos de la Biblia, el libro de Isaías o de la ley, lo que fuera, y ellos podían colgarlo sobre algo que los estrenía y podían abrirlo hasta que llegaba la sección que querían leer. Entonces, ellos están diciendo, toda la Biblia, todo el viejo testamento, cuelga de estos dos puntos, ¿sabes? Esta es nuestra meta. Y yo no sé tú, pero el orden hace una diferencia. Diferencia. ¿Alguien aquí tal vez ha armado algo de aquí antes? Hay varios de ustedes riéndose. Entonces, sí, el orden juega un gran papel. Si haces el 6, si haces el 7, entente el 6, todavía tienes que regresar. Yo todavía tengo un vestidor en mi casa que en realidad tiene el color incorrecto porque lo puse mal en uno de los lados. Entonces, sí, hay más tornillos de lo que debería tener también. Lo bueno de tener herramientas eléctricas. Ah, vamos a poner un tornillo aquí, un tornillo allá, pero el orden importa. Y esta parte donde estamos diciendo ama a Dios con todo, esa es la presencia de eso de lo que estamos hablando. Busca a Dios, persíguelo, de eso se trata. Sigue, persigue su presencia. Ámalo con todo lo que tienes. Pero dice que esa fue la primera cosa, era la primera cosa que había que hacer. Pero de ahí, al lado de ella, es que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y a veces nos podemos sentir que somos muy espirituales cuando estamos solos. Oh, qué espiritual soy. ¿Sabes de qué estoy hablando? Oh, yo me llevo bien con Jesús. Y de ahí tienes un compañero de casa o una compañera de casa o te casas o tienes un hijo o una hija o tienes dos hijos. Yo tengo gracia para algunas personas que tienen muchos. Mi hermano Mark tiene cinco hijos. Y alguien explicó cómo es tener un quinto hijo. Imagínate estarte ahogando en una piscina y en eso te dan un bebé. Y alguien te da un bebé. ¿De acuerdo? Lo que estoy tratando de decir aquí es que es mucho más fácil hacer la segunda cosa, amar a tu prójimo, cuando has hecho la primera bien. Cuando tu tanque de amor para Jesús está sobrebalzándose, entonces es mucho más fácil amar a tu prójimo, amar a tu vecino. Hay veces que no tenemos el orden correcto y eso es un reto. Entonces, la primera cosa es amar a Dios, perseguir su presencia, estar sobre eso en las cosas de él, amar al rey y a su reino. Amén. Ama a los demás. Sé una persona que le importan las cosas de la gente. Y esta es una idea de crecer, amar y servir. Ahora quiero hablar un poco de intencionalidad con la comunidad. Tenemos que ser intencionales acerca de la comunidad. Como dije, Dios nos ha creado para relación. Antes de llegar ahí, una de las ideas de lo que Dios nos está mostrando hoy sobre el propósito, hay veces que hacemos que el propósito sea, ¿cuál es mi propósito? Esa es una buena pregunta, pero puede ser muy complicada. Pero yo siento que lo que Dios nos está diciendo hoy es que nuestro propósito es para que nosotros usemos nuestros talentos únicos para amar a Dios y a la gente, a los demás. Amén. Porque Dios nos ha creado con dones y talentos muy únicos. Hay solo un camino. Hay gente a la que tú ministras que yo no voy a estar ministrando. Hay formas en que tú alabas que yo no voy a estar alabando así. Entonces, todos tenemos nuestros talentos, nuestros dones, distintas personas en nuestras vidas que solamente nosotros vamos a poder alcanzar. Entonces, parte de ese propósito es entender quiénes somos para poder amar a Dios y a los demás. Pero fuimos creados para las familias. Digamos, creado para las familias. Necesitamos ser intencionales acerca de la comunidad, de hacer comunidad. Dile a tu vecino, vale la pena. La vida es mejor juntos. En Ecclesiastes 4, del 9 al 12, dice, Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantaría a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayeren, no habrá segundo que lo levante. También, si los durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Más, cómo se calentará uno solo y si alguno prevaleciese uno contra uno, ¿dónde resistirán? Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Sí, dos son mejor que uno. Punto número dos hoy es, jalen a estar juntos. Arma juntos. Une las cosas para que estén juntas. ¿Alguna vez ha visto que pasa algo en la comunidad, pero se unen todos y se logra? Pues adivinen que nosotros somos una comunidad. Dios nos está llamando a que unamos nuestras fuerzas juntos. Voy a utilizar esta analogía que se trata de caballos que son reclutados. Son como que las gondolas de medio tamaño de su época. Ellos podían cargar cosas muy pesadas. Uno de estos caballos puede cargar ocho mil libras solito, pero mejora. Dos caballos, dice que se están halando juntos, pueden halar veinticuatro mil libras. Dos caballos que han sido entrenados a trabajar juntos, repitan, trabajar juntos, treinta y dos mil libras. Hay un gran premio por nuestra labor de lo que hacemos. Digan, unamos las cosas, unámonos juntos. Amo esta analogía. De que podemos hacer las cosas juntos. Y cuando lo hacemos juntos, hace una gran diferencia. Y claro que toma trabajo e intencionalidad. Hay algunos de ustedes que piensan que son más introvertidos, ¿sí? Hay alguien que piensa que es más extrovertido. Bien, algunas parejas donde uno es uno y el otro es el otro. Mi esposa y yo somos así. Yo soy más introvertido. ¿En serio? ¿De verdad es introvertido? Sí, lo soy. Y mi esposa, si no saben ya, es la extrovertida. Y eso definitivamente ha causado retos en nuestra relación y comunicación. Nosotros antes manejábamos nuestras bicicletas antes de que tuviéramos niñas. Pero bueno, era algo que nos encantaba hacer juntos. Nos gustaba hacerlo, pero no necesariamente juntos. Nos gustaría hacerlo juntos otra vez. Pero bueno, al principio de la semana era un lunes o un martes. Y ella dijo, hey, ¿quieres manejar la bicicleta el sábado conmigo? Y yo dije, sí, sí, me gusta. Y usualmente yo era el que escogía la ruta que íbamos a tomar. Yo pensé que íbamos a ir al oeste de Marín. Y hay un lugar en el contado de Sonoma donde podemos pasar, en esta panadería. Y cuando terminemos podemos ir a comer. Y va a ser como una cita el sábado. Eso es lo que yo estaba pensando, lo que estaba en mi cabeza. Eso fue el martes. Me voy al trabajo y de repente tengo un evento en Facebook con 25 personas yendo ese sábado. Entonces yo llegué a la casa un poco frustrado. Y dije, Kacha, tú dijiste que querías que tú y yo fuéramos y manejáramos nuestra bicicleta el sábado. Entonces, ¿por qué hay un evento que estás armando con 25 personas más ese día? Y ella dijo, pues yo no lo iba a hacer sin ti. Yo no quiero ir con un gentío sin ti. Y en su mente, porque yo estaba yendo, significaba que podía invitar a todo el mundo. Y entonces tenemos que aprender a clarificar nuestras expectativas, ¿verdad? La comunicación es algo poderoso. Pero bueno, tenemos media o sea de personas con las que esto lo debemos de hacer mucho mejor. Pero incluso personas que somos introvertidos como yo, donde necesitamos estar en otro ambiente, necesitamos más tiempo para recuperar nuestras baterías. Igual necesitamos a las personas. Todavía necesitamos comunidad. Todavía necesitamos que tener personas que hablen a nuestra vida. Amén. Y tener un par donde uno es introvertido y otro es extrovertido. En realidad es bueno porque nos podemos balancear. Entonces es como, hey. Ella a veces me saca de la casa para ir a disfrutar algo y es como, no, no quiero ir. O hay veces que yo le digo, tú has estado haciendo mucho, tienes que descansar. Entonces es bueno que los dos nos podemos balancear. Efesios 4, versículo 15, el 16 dice, Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir a edificarse en amor. El Señor está construyendo a su iglesia. Nosotros somos huesos vivientes, somos rocas vivientes, y el Señor nos está picando para que encajemos el uno con el otro para construir la casa del Señor. Y cada uno de nosotros hace su parte. La fortaleza está encajando, una fortaleza con otro. Hay dones que tú tienes que yo no tengo. Por ejemplo, yo no podía llevar la alabanza esta mañana. No, no hubiera sido bonito. Qué bueno que hay gente que puede hacer eso. Me alegra que hay gente cuidando a los niños ahorita. Pero necesitamos pararnos, para usar nuestro tono, para ministrar a aquellos que el Señor nos ha entregado. Amén. A mí me gusta decir esto porque, ¿verdad? La transformación sucede en el contexto de la comunidad. La transformación sucede en el contexto de la comunidad. No estamos en una aspiradora, al vacío. No. Nosotros vivimos en este mundo, trabajamos, tenemos familias, tenemos problemas. O solo, solo yo. Solo yo. Cuando las personas van a rehabilitarse, no van solamente solos, van a un lugar donde hay una comunidad, donde hay otras personas que los ayuden para hacer un cambio grande en sus vidas. Si tú quieres transformación, hay alguien aquí que quiere transformación. Yo quiero transformación hoy. Yo todavía ser transformado en áreas de mi vida que el Señor tiene que transformar. A las que no he llegado, que Dios todavía está trabajando conmigo, si mi esposa por ahí anda gritando. Pero toma lugar en el contexto de la comunidad, esa transformación. Y una de las formas principales en las que hacemos la comunidad aquí, y que somos intencionales aquí, es a través de nuestro Ministerio de Nuevos Grupos. ¿Quién ha sido parte de un Light Group o un grupo de personas antes? Tenemos un grupo de mujeres, de hombres, un grupo de surf, un grupo de todo. Alguien levante sus manos si has estado en el grupo de surf. Los extrañé el sábado, pero bueno. No nos preocupen con los tubarones. No nos preocupen con los tubarones. Pero a gente tiene varios grupos. Paso que tienen un grupo de correr, hay distintos grupos para distintas cosas. Algunos de estos grupos están más enfocados en leer la Biblia y orar. Mi esposa está en un grupo así. Se levantan a primera hora cada mañana. Y ese es su enfoque. Algunos son públicos, algunos son más privados. ¿De qué se tratan los grupos de vida aquí? La L es de amor. Eso es lo que debe ser la cualidad que define nuestros grupos. La I es intercesión, los unos por los otros, orar por cosas. Yo era parte de un grupo de hombres en su tiempo, donde vi tantas respuestas a oraciones. Cada vez que nosotros nos íbamos, decíamos, aquí está la respuesta a esta oración. Hay gente que había orado la semana anterior, pero era algo que tú o nosotros hemos orado juntos y empezamos a ver cambios. Lo vemos semana tras semana. También estamos orando en la sección donde vivimos. También por mi grupo de surf que queda en Bolinas. Y yo también estoy orando por la comunidad aquí. Estoy orando que el Señor se manifieste. Tenemos amistad con gente de la iglesia en todo el camino. Algo que me gustaría hacer es tener un servicio en la iglesia y también tener alabanza allá en la playa. La F en Life Group significa hermandad. Eso es hacer la vida juntos. La F también significa comida, de food. Yo también tengo, soy parte de un grupo de personas con niños pequeños. Si ustedes tienen niños pequeños, sabe que no puede solo llegar a casa de cualquiera y decir, bueno, destruye la casa como quieran. A Jesús perdona. Así que, entonces, creamos un grupo donde podemos tener personas que tienen niños y vienen. Pasamos un tiempo juntos. Hacemos lo que se llama potluck en inglés, que cada persona trae un plato diferente. Y hay una gran hermandad que sucede. Hay una buena comunidad que se construye. Eso también nos da valor el compartir testimonios, lo que está haciendo, lo que hizo tal vez. Cuando está respondida la prueba, es como tener un sombrero de fiestas. Yo he orado por eso, dice. Si tú tienes una fiesta y nadie llega, esa no es una fiesta. Pero si hay otra gente, si es una fiesta. Cuando tú puedes verdaderamente celebrar lo que Dios hizo, que era tu vida o la vida de alguien más, es como una fiesta. A veces tenemos la respuesta a una oración y hay más problemas que surgen. Pero tenemos que celebrar esos problemas que fueron resueltos. Nos paramos contigo. Estuvimos contigo y aquí está la respuesta a tu oración. Hay que celebrar. Entonces, bueno, los invito a que chequeen todo el grupo de vida. Vamos a hacer una reunión hoy para aquellos que quieren empezar un grupo o aprender cómo hacer eso. Tal vez yo puedo ser anfitrión o si es algo así de lo que están pensando, por favor, pueden venir hoy a las seis de la tarde. Aquí te puedes inscribir o hablar conmigo después. Y bueno, la idea atrás de esto es toma un tema, una actividad que a ti te guste y piensa en un lugar y una hora y empieza un grupo. Hay entrenamientos que puedes hacer y un contrato que vas a firmar, pero tenemos que decir, sí, yo tengo intencionalidad de construir comunidad. Voy a ser intencional de quién tengo en mi vida, el círculo de personas que pongo en mi vida. Amén. Proverbios 18, dice lo siguiente. El hombre que tiene amigos ha demostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano. Yo tengo amigos que el Señor ha puesto en mi vida que son más unidos que un hermano, que me cuidan y me protegen y que cuento con ellos. Todos necesitamos gente que nos apoye. Amén. La historia de mi hermano Lucas, yo estaba en mi último año del liceo cuando él estaba en su primer año. Y nos llevábamos bien. Yo era mayor que él, más grande. No había mucha pelea física. Saben que algunos hermanos hacen eso, pero que se golpean. Nadie más los toca, menos solo uno. Eso pasa con algunos hermanos. Si alguien le va a apoyar a este, voy a ser yo. Pero bueno, teníamos esta relación y teníamos tú y vivimos un momento en mi primer año, de mi último, mi último año, que digo del liceo. Y alguien dijo, alguien está tratando de pelear con tu hermano. Y yo estaba en doceavo grado y corrí. Fui a donde estaba toda esta acción. Yo ya me di a más de seis pies y fui a ver la situación. Y dije, hey, tienes un problema. Y yo dije, ese es mi hermano. Tienes un problema con él. Tienes un problema conmigo. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Y en ese instante llegó una maestra y ya no pasó nada más. Pero yo tuve ese momento en que un hermano mayor se manifiesta. Mi hermano dijo, él me protegió. Él estuvo conmigo. Nosotros necesitamos tener personas haciendo estrapidas también. A un Jesús, aunque él administraba a todo el mundo, él no tenía miedo de administrar y de entrar a los lugares más temerosos de cualquier ciudad. Él venía por los perdidos. Él no venía a llamar a los justos, pero se rodeaba con su vida, su círculo con las personas que él escogía. Él escogía esos doce y tenía tres que eran aún más cercanos a él. Pero él entraba y ministraba a todo el mundo. Yo no digo que nosotros no lo hagamos. Sí, ministrémosle a todo el mundo. Pero ¿quiénes son las personas que cargan nuestras baterías, que nos instan a hacer las cosas que tenemos que hacer, que están en nuestra esquina? Yo escuché esto. Puedes escoger a tus amigos. Puedes meterte el dedo en la nariz, pero no puedes meter tu dedo en la nariz de tu amigo. ¿Qué de qué está hablando? Que podemos escoger a quién tenemos en nuestra vida. Y necesitamos escoger a quién tenemos en nuestra vida. La gente joven hoy dice metas de equipo, metas de equipo. El grupo, el equipo. Ese es el grupo que tienes, el equipo que tienes. Hay gente aquí que tal vez tiene una meta de equipo, que es tener un equipo. La meta es tener un equipo. Eso es bueno. Eso es un buen comienzo. Tener esas personas en nuestra vida, que tienen nuestra... Si queremos que la gente esté en nuestra vida, vamos a ser un equipo de Dios. Pongamos a las personas del reino en nuestra vida, que están orando con nosotros, con quien nos podemos parar, y ellos se pueden parar con nosotros también. Punto número tres. Es abrazar la transformación. Vamos a hacer un poco de matemáticas aquí. ¿Alguien le gusta las matemáticas? ¿Alguien? Yo no creo que esta sea matemáticas común, pero bueno, ya nos vamos a enterar. Si ustedes tienen hijos, ¿saben de lo que hablos? Yo digo que esta es la matemática del reino. La presencia más las personas más el propósito igualan la transformación. Tenemos que ser totalmente enfocados en la presencia, rodearnos con las personas correctas, ser activados en nuestro propósito, y eso va a igualar una transformación para nosotros, amén. Y algunos de nosotros estamos batallando y decimos, pero ¿qué es lo que pasa? Hay algo que tal vez no estamos haciendo. Necesitamos también que el cuerpo de Cristo nos ayude a entender cuál es nuestro propósito para ayudarnos a llegar ahí. Le voy a compartir un poco de mi historia. Voy a pedirle al equipo de alabanza que por favor suba. A mí me criaron católico. Somos cuatro varones. Y nosotros íbamos a la iglesia y no leíamos la palabra. Era como solo llegábamos y marcábamos nuestra tarjeta. Como que, ok, estuve en esta reunión por una hora y ya puedo hacer lo que me dé la gana. Era algo así. La experiencia de otras personas puede ser diferente, pero esa fue nuestra experiencia. Había un momento en mi vida en que tuve una de esas oraciones de, oh, Dios. ¿Alguna vez tuviste una oración así como, oh, Dios, y solo me saca de esto y le empiezas a ofrecer cosas a Dios, como que estuviéramos negociando con Él, el Creador del cielo y de la tierra. Queremos negociar con Él. Ok, ya no voy a comer esto, ya no voy a hacer tal cosa. Yo había escuchado un chiste católico y dice que había un niño católico y entró y tenía una estatua de María sobre su chimenea y él entra y todo el mundo lo ve en la cocina. Él se mete en la estatua abajo de su camisa, la mete en una gaveta y dijo, ok, Dios, si quieres, devuelta a tu mamá. Pero a veces nosotros somos así cuando hablamos con Dios. Oh, Dios, y me saca de esto, por favor. Así estaba yo. Y tal vez tienes un momento en el que has pasado por esa situación y la vida ya no es loca. Y entonces regresas a tu comportamiento de antes. Yo tuve una oración de, oh, Dios, y de ahí él contesta y ya la crisis no está y regreso a mi vida normal. Pero hubo un sentimiento profundo de que Dios era real porque contestó mi oración. Yo fui a las iglesias católicas, no estaba funcionando para mí. Y empecé a leer un libro hindú y dije, no, esto sea bien raro. Incluso donde yo estaba, no, yo pensé, esto es radísimo. Y tuve una idea. ¿Qué tal si empiezas con la Biblia? Pensé. Y dije, eso es una buena idea. Y ahora yo sé que era Dios hablándome. Yo empecé en Génesis. Llegué hasta el libro de los hechos. Llegué hasta los mapas. Llegué hasta los mapas. Utilicé el método de marcar tu Biblia cada tantas páginas para ir al ritmo. Nos adelantamos. Me tomó más de un año. Vino mi hermano a la iglesia. Él me invita a la iglesia. Yo por fin vengo. Yo no sé ustedes, pero alguna vez ustedes han tenido una ocasión en la iglesia que el pastor te está hablando y suena como exactamente tu situación, como que ha estado leyendo tus textos y tus e-mails. Y en ese servicio, el primer servicio, yo decía, amén, amén. Pero tuve uno de esos. Donde el pastor dijo, si tú no estás bien con Jesús, tú puedes ponerte en orden con Él. Y yo sabía que yo no estaba en orden con Jesús. Y Él me ofreció ese regalo de la salvación. Y a ustedes se lo voy a presentar en un momento. Y yo dije, sí. Levanto mi mano. Y dijeron, queremos orar por ti. Entonces hay gente que quería orar por mí. Oraron por mí. Sentí el poder del Señor. Caí de rodillas ante el poder de Dios. Tuve un momento sagrado aquí. Todas estas lágrimas, mocos. Yo lloraba, pero yo decía que aquí había una mancha en esa parte de la alfombra. Pero ahora cambiamos la alfombra, así que no se ve. Pero yo tuve un momento, un encuentro con el Rey de Reyes y el Señor de señores. Algunas cosas se salieron de mi vida. Yo vine de un estilo de vida de drogas y alcohol. Y es algo que cayó de mi vida. Hay cosas que todavía están en mi vida, que no se han ido aún. Yo soy nuevo al Señor, a la fe. Y seguía usando drogas, pero me costaba. Ya llevaba cinco días que estaba bien. Fue lo más largo que yo podía estar sin usar nada. Y de ahí terminé usando drogas otra vez. Y me sentí tan mal, como que el Señor me marcó. Y yo le dije, Señor, no puedo hacer esto solo. Yo me sentía como en un juego donde tienes la respuesta correcta. Y Dios me dijo, yo estaba esperando que tú me pidieras ayuda. Y Él me dio una llave, una llave de transformación. Él dijo lo siguiente. Tú tienes un hoyo con la forma de Dios que solamente yo puedo llenar. Hay un vacío. Hay un punto que nadie más lo puede llenar. Tú lo has estado llenando con alcohol y drogas, pero eso es todo falso. Necesitas llenar ese lugar de tu vida conmigo, con mi presencia. Amén. Mientras tú estás lleno de la presencia del Señor, esas cosas ya no te van a apetecer. No fue fácil, pero yo tenía una tarea. Yo no podía encontrar su presencia solo. No voy a mentir. Yo sabía dónde estaba su presencia. ¿Saben qué? Yo dije, tengo que tomar una decisión y estar completamente en la iglesia. Y había gente que estaba afuera, que tenía, que estaba usando drogas y todo eso. Y yo no tenía la fuerza de no juntarme con ellos y juntarme con ellos. Yo dije, bueno, tengo que tomar una decisión. No tengo nada contra ellos, pero me voy a mover a otro círculo. Y ha pasado más de 20 años que no toco ninguna droga ni alcohol. Amén. Soy limpio y sobrio. La única adicción que yo quiero es estar adicto al Espíritu Santo. Amén. No estar lleno con vino, sino lleno del Espíritu. Ahora ya estamos entrando al final. Vamos a ponernos de pie. Tenemos que vivir a propósito. Tenía que buscar a las personas en mi vida y decir, voy a tomar una decisión adrede. Me voy a quedar aquí y no allá. Voy a encontrar la presencia del Señor. Yo había leído toda la Biblia solo. Necesitaba la gente del Señor en mi vida para llegar más lejos. Cuando yo llegué, alguien me invitó a la iglesia. Alguien me invitó a almorzar. Mi hermano tenía unas trenzas en esa época y éramos una iglesia bastante formal. Y mi hermano resaltaba. Pero nos invitaron a almorzar. Y el domingo siguiente pasó lo mismo. Y dijeron, hey, ¿quieres venir a nuestro grupo de jóvenes? Y entonces el domingo en la iglesia tuve, tenía el grupo de jóvenes solteros. Ahí conocí a mi esposa. Ese fue el primer lugar donde yo oré en voz alta, donde otra gente estaba escuchando. El primer lugar donde yo pude compartir mi testimonio. Que dije, hey, yo oré esto. Y creo que Dios contestó mi oración. Fue el primer lugar donde yo dije, creo que Dios está hablando. Fue desde su palabra. Y yo pude compartir la escritura. Y saben que me dijeron y dijeron, John, creemos que tienes que ir a estudiar la Biblia. En la universidad bíblica, y que había un llamado en mi vida para eso. Y me mostraron. Yo no estoy diciendo que Dios todavía está usando eso. Y mostrándome los tonos y las cosas que quiere que hagamos para amar a Dios y servir a los demás. Amén. Entonces vamos a orar. También hay alguien aquí. Y tú sabes que no estás bien con Dios. Y tú quieres estar bien con Dios. Es muy simple. Él murió en la cruz para liberarnos. Entonces bajen sus rostros. Cierren sus ojos. Si ese eres tú, levanta tu mano y dice, sí, yo quiero estar con Jesús. Veo tu mano atrás. ¿Alguien más? Vamos a alabar al Señor por estas personas que levantaron su mano. Ahora nos voy a llevar por una oración sencilla. Yo quiero que todos repitan lo siguiente. Especialmente los que levantaron su mano hoy. No son las palabras exactas, pero es nuestro corazón y las palabras. Digan esto conmigo. Querido Jesús, gracias por morir en la cruz. Señor Jesús, perdóname por todas las cosas que he hecho mal. Señor Jesús, entra en mi corazón. Yo te haré mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, ayúdame a vivir como tú viviste, caminar mi fe como tú lo hiciste, con propósito. Y vamos a alabarlo, iglesia. Amén. Vamos a le dar la oración, iglesia. Voy a pedir que el equipo de alabanza venga conmigo. Vaya a la mesa que dice, voy a orar contigo. ¿Hay quien más quiere ir para allá? Todas las demás personas, por favor, si quieren responder a esto, vamos a cantar esta alabanza. Ay, entren aquí al frente y tengan un momento con Dios. Si algo te impactó del mensaje, haz algo. Toma un paso de fe. Ven al altar y alaba al Señor, porque Él va a hacer un cambio en tu vida hoy. Entonces, di, Señor Jesús, ahorita, te damos gracias que tú eres el creador del cielo y de la tierra. Señor, que tú tienes cosas buenas para tu pueblo, Señor. Señor, yo oro que nosotros podamos abrazar tu presencia y a tu pueblo, Señor, como nunca antes, Señor. Que de verdad podamos pararnos en el propósito de los dones y los llamados de Dios, como nunca antes. Señor, yo oro que tú sueltes la transformación. Señor, cambio, Señor, que entre hoy, Señor. Señor, hay, Señor, una falta de perdón, Señor. Nos cuesta hacer eso, Señor. Señor, en este instante, Señor, yo te pido, Señor, poder sobrepasar eso. Te creemos, Señor. Para que todo sea un trabajo de transformación completo. Así que pueden responder y nuestro equipo va a administrarles.